La oscura y asesina mano en tu cuerpo, pudo ser para mí, pudo ser para otros, fue para todos, porque matar a un periodista es llenar de noche la plaza pública, este sitio que habitamos tantos, algunos con tatuajes expulsados, decreto para el silencio irreversible, llegarán los burócratas del crimen, a decirnos tan formales sus mentiras, a entregarnos con lágrimas de cocodrilo, con dolencias, demagogia, inconsecuencias, transformarán tu valentía en número, un expediente más, como si la estadística forense, ese invento de los sensores, fuera lápida para tu pluma. Regina era una observadora increíble, una persona muy disciplinada, una persona muy seria, una persona con una pulcritud en su lenguaje, con una pulcritud en sus preguntas, que por supuesto que pudo haber molestado, seguramente molestó a mucha gente, pero también hacía que la admiráramos un chorro de gente, incluso sus posibles enemigos. La pregunta es, bueno, pues a quién incomodó Regina Martínez. Veracruz, Norte-Sur, sí se empezó a convertir en territorio de nadie. Este gobernador que está, Javier Duarte, es eso, también hay, sigue con la misma posición de controlar a los medios, de controlar, y muchos de ellos, me imagino que están amenazados. No nada más es el asunto del narcotráfico el que te puede llevar a que seas tan incómodo como para que te maten. Cualquier poder, una empresa, te puede amenazar. Una empresa te puede mandar a asesinar, si tocas unos intereses muy fuertes. Ella hizo una extraordinaria cobertura de la muerte de la indígena Ernestina Asensio en la sierra de Zongolica. Recordemos que ese fue el primer caso en el que el ejército mexicano se ve involucrado directamente en un asunto de grave violación a los derechos humanos durante el gobierno de Felipe Calderón. Hablaba de personajes como el cura Cuara Méndez, que era un jesuita muy combativo de la sierra de Guayacocotla. También las coberturas que hizo en Zongolica. El tema de Ernestina Asensio, es que ella fue la que lo ventiló. Esa cobertura incomodó, incomodó seguramente al gobierno federal y es muy claro que incomodó al gobierno estatal. Tan lo incomodó que Regina Martínez, junto con un compañero con quien hizo la cobertura, Rodrigo Buena, fueron intimidados por el gobierno estatal de una demanda por la utilización de cierto material fotográfico de la autopsia sobre la muerte de la señora Ernestina. Otro ejemplo, tal vez, del que en el cual más la vi trabajar es en el caso de Digna Ochoa. Yo la relaciono mucho con Digna Ochoa. Además físicamente, no sé, eran del tipo de mujeres fuertes y, bueno, facciones indígenas y... Era una periodista que no se quedaba con la voz oficial, que cumplía con su trabajo periodístico. Muy enérgica, ¿no? Siempre estaba muy firme y caminaba así como hacia adelante, ¿no? Unos ojototototes así enormes, ¿no? Y la sonrisota era inigualable, 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 inigualable. Regina tampoco nunca tuvo miedo. Fíjate, Regina físicamente era pequeñita. Digamos que la altura la tuvo en otro, ¿no? En su huyo que en otro... En otras... En su capacidad, ¿no? En su capacidad, en su visión. Ella siempre se desenvolvió en... En este... En muchas tempestades. Ella no a ti pasa. Ella no a ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.